Escribiendo su corrido Así le voy a cantarle a Rosendo Tolentino Gallos que casi no nacen Nativo del infiernillo Cerquita del agua grande En el cente se paseaba La sorpresa y Cerro Verde En el piñal y la cueva A visitar a su gente Por una super bajada San Jerónimo y el 20 Don Rosendo Tolentino Es una buena persona Pero si alguien lo provoca Se le borra la memoria Por eso sigue enjaulado Allá en Tenango de Doria Varios cuatro le pusieron Dos veces la judicial De machuca los mandaban También iba a la estatal Pero como es una fiera Nunca se dejó agarrar Ánimo chapita Allá para tu mamá Y todos tus hermanos Fierro Pariente Rosendo Medio hora de balacera Esto pasó en Santiago Nuevamente salió herido Su muchacho Samuelito Otra vez se les peló Salió cabrón Salió cabrón su tigrito Al escuchar los balazos Rosendo bajo corriendo Eran cuatro para el solo Dijo vos pero otro intento Llevaba tres por delante No teme al enfrentamiento Tiene a una hija trabajando En los Estados Unidos Ella vive en California Le mando a hacer su corrido Marisol lleva por nombre Tolentino su apellido Tiene unos cuantos amigos Pero muy bien reservado Les dice que más sufrimos Ya no puedo andar confiado El león es muy peligroso Ya no nos sigan toreando La criba es muy peligroso Gracias.